Esta mañana, durante la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de salud dieron a conocer la estrategia para el reclutamiento y contratación de médicos especialistas, donde existe un déficit de estos médicos. Quintana Roo no figura en el mapa para estas vacantes. Algo muy importante que queremos decir es, si podemos pasar a la siguiente, se trata de estas localidades. Todos son hospitales que atienen a población sin seguridad social y están en lugares verdaderamente remotos, como San Quintín, en Baja California, Mulején, Baja California Sur, Benemérito de las Américas o Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, Villalta o Huautla, en Oaxaca, en Zongolica, en Mamantel, en Campeche, en Huachochi, allá en Chihuahua. En este caso son hospitales de limpio en estar, el resto son de los hospitales que están en el proceso de transferencia. Para postular a la vacante hay que ingresar a la página que hemos utilizado, medicosespecialistas.gov.mx, que estará disponible a partir del día miércoles 12 de octubre, es decir, hoy en el primer minuto del 12 de octubre. El estado de Quintana Roo tiene un déficit de 430 médicos especialistas, que representan el 26.4% de los 1,627 que se necesitan para suplir las necesidades de personal en el sureste del país. El informe de la Secretaría de Salud Federal reveló que la mayor demanda se centra sobre todo en las áreas de medicina de urgencias, medicina interna, anestiología, ginecología y obstetricia pediatría. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.